En el estadio sevillano Sánchez Pizjuán van a contender las selecciones de fútbol de México y España. La selección mexicana tuvo ocasión en este encuentro de conjuntar su equipo con vistas a los próximos campeonatos mundiales, de los cuales el equipo español estará ausente. El partido, sin goles, careció de emoción. Por eso recogemos aquí únicamente las oportunidades perdidas por ambos equipos y los momentos de peligro para la meta mexicana. Hubo reiterados ataques de nuestra selección y brillantes paradas del cancerbero azteca Calderón, que conservó imbatida su meta. El partido concluyó con empate a cero, lo cual puso de relieve la ineficacia de ambas delanteras.